hola amigos de youtube como ya vieron en el segmento anterior que estaba abriendo emily los mini brands entonces les vamos a mostrar lo que trae allí las cartesitas ya abrimos el mio, ok ready? ok voy a abrir este primero y 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